Música Seguimos en esta revista deportiva y como decíamos, vamos a hablar de los dominicanos en el baloncesto colegial ¿Cuál se proyecta para entrar en la NBA? ¿Qué tanto ayuda este baloncesto? ¿Cómo llegan hasta allí? Y el que más sabe, eso lo dice Neftalí Ruiz, es Mayreni Andrikson Bienvenido querido hermano Maldivia Don Frank, ¿Cómo se siente? Bien, ¿Puedo decir que vienes de Mister Deportes Radio? ¿O que vienes hedonqueando? ¿O que vienes de trabajar con Julián? ¿O que vienes de la transmisión de la NBA? ¿De dónde digo que tú vienes? Yo soy un producto de la planta Un fanático dice Un fanático dice, abrió las puertas, Julián Suero y usted fueron los dos primeros que confiaron en las posibilidades de mi talento Y gracias a Dios estamos aquí La gloria sea de Dios y de tu mamá, que fue la que me dijo en la iglesia Mira a mi muchacho que sabe de basketball Calma Andrikson, nunca me deja fuera, siempre tiene un buen comentario mío Bueno, hay que empezar hablando de lo que sucedió ayer para entrar actualizado a este bloque de baloncesto colegial Porque la verdad es que yo no recuerdo haber visto jamás que un equipo que esté perdiendo de 15 puntos en la mitad Que llegara a estar perdiendo de 16 puntos, así sea el número uno Pueda regresar para conseguir un título de baloncesto colegial en la NCAA Y eso fue lo que pasó ayer Y usted tiene la razón, usted nunca lo había visto pasar Este es el déficit más grande que se remonta en la historia del baloncesto de la NCAA Cuando ayer Kansas remontó 16 puntos ante el conjunto de North Carolina Este equipo de Kansas ¿Trajo esta victoria de Kansas, este regreso de Kansas a una defensa pobre en la segunda mitad? Definitivamente, y Advalli quizás fue el mejor anotador Pero realmente el que guió ese equipo es el Graduate Transfer de la Universidad de Arizona State Remy Martin Martin que es ese guard que desequilibra Tiene un tiro de 3 puntos en el movimiento Perdón 68, se eliminan 4, 64, 32, 16, 8, 4 y 2 O sea cuando llegamos al Final Four, a los últimos 4 son los equipos más destacados El sábado, terminaron ganando esos equipos que tú entendías ganaban Como lo vimos ya en la final, North Carolina y Kansas ¿Eran tus favoritos? Definitivamente no No, ninguno de los dos estaba proyectado en mi libro como a estar en este punto Kansas se enfrentaba a, wow Yo tengo Duke, teníamos a Duke y North Carolina Donde Duke para mí era un amplio favorito Teníamos un sembrado 2 como Duke contra un sembrado 8 En North Carolina Un Duke que tenía Paolo Banchero, tenía Williams Tiene una gran cantidad de jugadores con mucho talento Y que posiblemente se proyecten a estar dentro de la primera ronda del draft de este año Que para mí Mostraba una superioridad contra un North Carolina Que este año fuera de este torneo No había sido la mejor versión de North Carolina en el primer año del coach Davis Y además de eso, el año histórico por el retiro del coach tradicional Mike Kruchesky Kruchesky que tenía toda la vida en esto Que casualmente con ese último enfrentamiento que pierden de North Carolina Él llegó a 100 partidos en Duke contra North Carolina Y se fue con récord 50 victorias, 50 derrotas Increíble Pero lo más importante para nosotros en este torneo de la Ancesto Colegia Tiene que ser la actuación de los dominicanos ¿Cómo estuvo esto para nosotros? ¿Hubo dominicanos que llenaron la expectativa? Hablemos en el orden que tenemos por aquí Por ejemplo, yo tengo a José Pérez Que jugaba con Manhattan ¿Llenó tus expectativas? Yo traje una lista de dominicanos Que no todos estuvieron Siento que son los más destacados en general Tuvimos 10 dominicanos Que estuvieron presentes en la locura de marzo Dentro de ellos Uno en la gran cenicienta Que fue St. Peter's Tuvimos a Isaiah Dasher Dasher que es hijo de una dominicana José Pérez Era ese jugador que se proyectaba alto Para estar en este torneo de marzo Con los Jaspers de la Universidad de Manhattan Pérez que ya ha vestido la chaqueta dominicana En categorías menores Es un guard alto 6'5 Pero básicamente trabaja como un point guard No es tan rápido Pero su visión del juego Y su versatilidad para anotar Lo hizo de los jugadores más destacados Fue incluso primer equipo de su conferencia En el MAC Que de su conferencia Fue del primer equipo Todo de conferencia Entonces De esta lista que yo tengo aquí José Pérez con Manhattan Omar Silverio con Hofstra Ya mencionaste a Dasher de St. Peter's Justin Minaya de Providence Joel Soriano de St. John's ¿Cuáles fueron los más destacados? Además del de St. Peter's Que mencionas de Dasher Soriano y Minaya Joel Soriano con este equipo de St. John's Soriano un centro Siete pies de estaturas Mucha versatilidad Fue todo un doble doble Este es su primer año en St. John's Él hizo dos años en Fordham Y se transfiera ahora a St. John's Y se impuso A pesar de que no necesariamente El estilo del coach Mike Anderson Que es el coach de St. John's Era el que más le convenía Porque a Anderson le gusta jugar Un small ball Él es muy rápido De mucha presión Que los hombres altos como Joel No necesariamente se adaptan En los 20-25 minutos por partido Que veía Joel Básicamente siempre traía un doble doble Y mucho impacto En ambos costados de la cancha Justin Minaya Posiblemente el mejor jugador defensivo De toda la NCAA este año Fue la pieza fundamental Con Providence En varias de sus victorias Incluso en la ronda de 32 Hay un tapón En los últimos 10 segundos Que realiza Justin Que es lo que sella Esa victoria de Providence Que se vio en problemas Algunos de estos dominicanos Están inscritos para el sorteo Para el draft de la NBA Justin Minaya Y Zaya Dasher Ambos porque es su último año De elegibilidad académica Entran automáticamente A la lista de elegibles Y entiendo que ahora mismo En el país Los tres dominicanos Con más posibilidades De ponerse la chaqueta De las tres letras Como le dicen De la NBA Ahora mismo Hay dos Que están en el país Y hay uno Que anda en Estados Unidos Porque este fin de semana Se mostrará En el Nighthub Summit Que es Jan Montero Precisamente De eso te quería hablar ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces Cuando estos muchachos Porque nosotros Por ser el baloncesto Vemos que ellos Tienen su oportunidad De jugar en el baloncesto colegial Muchos becados La mayoría de ellos Y no lo vemos Como jugadores Que vayan a ser Profesionales académicos Aunque Muchos van detrás De eso también La mayoría Lo que piensa en la NBA Y nosotros De los deportes Lo vemos así Entonces ¿Cuál es el siguiente paso De estos jugadores dominicanos Que estuvieron participando Este año En el baloncesto colegial? En el caso de Justin Minaya Que está inscrito Oficialmente Para el draft Posiblemente Él ahora debe firmar Con un agente Y comenzará Todo el proceso Pre-draft Él pudiera estar Invitado Al combine De la NBA O tener Con su agencia Una sesión Ante diferentes Scouts De NBA Para mostrar talento O tener entrevistas Y hacer todo el proceso De que los equipos Lo conozcan más Y Este proceso Eso es muy importante Para estos jugadores Que no necesariamente Salieron En una alta posición Por juventud Y gran talento Que con los que Los equipos Entienden Hay talento Pero tengo mis dudas Esto pudiera ser La pieza determinante Este mismo proceso Lo va a vivir Jan Montero Que ya su nombre Está inscrito Para el draft De este año Él está con la agencia Clutch Sports Y comenzará todo el proceso Ahora cuando termine El Nike Hub Summit Que alberga Dos equipos Equipo de Estados Unidos Contra equipo del mundo Jan es la figura principal Del equipo del mundo Mostrará sus talentos Y luego comenzará Todo el proceso Para mostrarse ¿Cómo se maneja El tema este De los representantes? Porque ya una vez Bueno Esto ha ido cambiando muchísimo Recordamos La época de Lebron Como jugador colegial Que le regalaron unos tenis Y dijeron que nadie Lo estaba patrocinando Y por poco Pierde hasta la beca Para estudiar Entonces ¿Cómo se está manejando Hoy en día? Yo leí como que había Un proyecto de permitirle A un activo En el baloncesto colegial Ir teniendo ya Contacto con agentes Si Ahora mismo se puede firmar Lo que se llama Un NIL Que es un documento Que permite patrocinio De tu imagen Tu no puedes ser El jugador De North Carolina Tu tienes que ser Fulano de tal Jugador de baloncesto colegial Eso te permite sacarle provecho Uno de los jugadores En el baloncesto colegial Que más dinero Le saca a su imagen Es un dominicano Que es Adrian Núñez De la Universidad de Michigan Adrian no ve grandes minutos Pero Adrian En una combinación Con su carisma Los minutos Que recibe Ahí Es una sensación En TikTok Y es de los jugadores Que más cobra Y patrocinios Tiene a través de su imagen Hoy día Incluso los jugadores Pueden inscribirse Al draft Manteniendo su elegibilidad Y con Agentes Que Completaron un proceso Para ser elegibles De guiarlos En el proceso Tu puedes firmar Con ellos Para Como un guía Pero igual Mantener tu elegibilidad Y poder regresar a college Eso Por toda la incidencia Que ha habido En el paso de los años La NSW Ha ido buscando Formas De manejar El proceso Para hacerlo Más a favor Del jugador Dentro De lo que cabe Siempre al final El tema es el dinero Siempre Al final Porque lo que se ha legado Es que La motivación Que tiene esta evolución Y esa ley Es que las universidades Le sacan mucho dinero A estos equipos Y a estos torneos Que representan Sus colores Y en el caso De los jugadores No tenían Hasta ahora Que tú estás mencionando Ninguna posibilidad De sacar Absolutamente Nada De manera directa Pero por lo que tú Me estás diciendo Esos patrocinios Son de imagen De la persona En sí Nada que ver Vinculado a la universidad Si Tú puedes hacer Totalmente Vender tu imagen Como jugador Que tú eres Tu propia marca Pero venderlo Como la imagen Del equipo Tú no lo puedes hacer Excepto que se haga A través de un convenio Con la universidad Hay universidades Que ya incluso Tienen jugadores Que representan Por ejemplo A la tienda deportiva Del equipo A algún programa Interno del equipo Que así Si hay posibilidades De hacer Una dualidad Finalmente Mi querido Mayreni Andrikson El que más sabe De los sextos Colegiales norteamericanos Sobre todo De los nuestros De estos jugadores Que tú mencionas Ya volviendo al tema De NBA Nosotros Vuelvo y digo Desde el punto de vista Del deporte De ver el asunto De manera deportiva Y de ver que puedan Seguir creciendo En el deporte Porque igual Hacer sus contratos Ponen cláusulas En los contratos Que dicen Que tienen todavía Que pagarle sus estudios A la hora Al equipo Que lo esté firmando Que lo elija Por el draft Y ustedes ven Y ustedes ven Que paralelo A su carrera Termina sus Paralelo a su carrera De jugador Termina su carrera Universitaria En el caso De Al Horford Recientemente Se graduó De comunicación Y él Lo hizo mucho Después ya De ser profesional Pero De estos dominicanos Que tú entiendes Van a la NBA Me mencionas dos Pero del resto ¿Cuál te proyecta A ti El ser Un NBA Un jugador De la NBA Destacado Porque lo de Chris Duarte Sorprendió a mucha gente O sea Duarte Llegó incluso A venir a República Dominicana A jugar en su natal Puerto Plata Pensando simplemente Que ya él No podría volver Porque tuvo una lesión Muy fea Y sin embargo Vuelve ¿Y de qué manera? Lo eligen en el sorteo Y es tan destacado Como que lo cuidan Lo sientan Te duele un pie Mira siéntate Quédate aquí Pero no va para ningún lado O sea Lo están cuidando ¿Cuál de estos Del grupo completo No necesariamente Los que van ahora Al draft Sino del grupo completo De esos dominicanos Que participaron ¿Cuál tú entiendes Que puede proyectarse El estilo Chris Duarte Que puede convertirse En otro Car Towns O un Al Horford? Realmente Los más destacados En este momento Obviamente Jan Montero Tiene una proyección enorme La cantidad de talento Y lo que hace Para mí Jan Debe ser El de El techo más alto Pudiéramos Poner en ese grupo También a Lester Quiñones Lester Que es un guard Que hace Tantas cosas Maneja Tantos rubros Del juego Que pudiera entrar Pero sus proyecciones Hoy día No necesariamente Son las más favorecedoras Y ahora mismo Dentro de los que están En college La proyección Al día de hoy No es tan favorecedora A tener más dominicanos En la NBA Aparte de David Johnson Nativo de Guachupita Que para mí David El crecimiento De su primer A su segundo año Ha sido Enorme Y si logra Dar el siguiente paso Es un NBA O sea que si tenemos Oportunidad De seguir creciendo Con la nómina De dominicanos En la NBA Si señor Bueno Marení Muchas gracias Definitivamente Que has arrojado luz En este tema Sobre todo un día Como hoy Ayer no hubo Juegos de la NBA Porque el calendario De la NBA Respeta Ese final Del baloncesto colegial A la misma liga Le conviene Que brillen Esos muchachos Que son los que van después A hacer la nueva sangre Dentro de la mejor liga De baloncesto Del mundo Marení Usted es un experto Mi hermano A su orden siempre Que Dios me lo bendiga Seguimos Con esta revista deportiva Marení Marení